Ya le estamos. Estimados y estimadas asistentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al seminario temático que lleva por nombre Herramientas para la evaluación y el mejoramiento en la seguridad de riego intra y extra predial. En nombre de nuestro director, Pablo Álvarez Latorre, le damos la bienvenida a este seminario. Esperamos que sea una fructífera jornada para ustedes y le damos las gracias por estar presentes el día de hoy. Gracias. Continuando, le recordamos que dentro de este seminario se presentarán algunas tecnologías que sirven para mejorar la eficiencia hídrica, tales como los sensores suelo-planta y la plataforma de seguridad de riego elaborada por profesionales del Laboratorio PROMRA de la Universidad de la Serena. Para esto, contaremos con dos expositores, siendo el primero de ellos, Gonzalo Schwen, ingeniero agrónomo del Laboratorio PROMRA de la Universidad de la Serena, quien nos hablará sobre la plataforma de seguridad de riego territorial, una herramienta que, mediante el uso de la información histórica, teledetección y modelación, entrega indicadores de seguridad de riego a nivel de comunidad de agua, así como a nivel predial, apoyando en la toma de decisiones. Sin más preámbulos, los dejamos con Gonzalo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Se ve tu escritorio. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí sí. Gracias, Edward. Buenas tardes. Bueno, primero mencionar que este es un proyecto financiado por el gobierno regional, ejecutado a través del Laboratorio PROMRA de la Universidad de la Serena. Bueno, todos sabemos el problema que tenemos con el agua, entonces está de más hablar un poco de eso. Uno de los objetivos de este proyecto fue crear una plataforma, o sea, una página web de libre acceso con información relevante que permite reducir la incertidumbre respecto a la disponibilidad de agua superficial basado en el concepto de seguridad de riego en el territorio. Para eso, primero, necesitamos conocer la demanda y también la oferta. Por el lado de la demanda, tenemos primero que identificar las áreas de cultivo. Para esto, ya tenemos un proyecto FIC también del gobierno regional que permitió crear una metodología en donde, a través del uso de imágenes satelitales, se logra clasificar en cuatro tipos de cultivos las áreas de cultivo. Cultivos persistentes, caducos, ciclocortos y praderas. Bueno, hoy contamos con satélites equipados con distintos sensores capaces de captar distintas longitudes de onda, como las que reflejan las plantas. Esto nos proporcionan imágenes que nos permiten estimar de manera directa el coeficiente de cultivo de lo que se cultiva. Algo que antes debíamos consultar en libros y calcular en función del estado fenológico, ahora lo podemos tener a través de imágenes satelitales. Para hacer esto a gran escala, nosotros dividimos la cuenta en varios subsectores llamados sectores hídricos. Y de cada uno de estos sectores se seleccionaron muestras de los cuatro tipos de cultivo, lo que permite tener valores representativos del KC mensual. Para cada uno de estos cultivos. Ahora, bueno, aquí está la fórmula de la ETC, de la agapotranspiración del cultivo, y nos falta el componente de la agapotranspiración. Eso lo obtuvimos gracias a la red de estaciones meteorológicas de SEASA, que se distribuyen en la región, ocupando en lo posible las que estaban más cercanas al lugar de interés. Por el lado de la oferta, tenemos capas, o trazados, mejor dicho, de los canales, asociados a las diferentes áreas de cultivo. Entonces, se utilizaron los trazados asignando el área bajo cota de este. Las organizaciones de usuarios de agua, como las juntas de vigilancia, que tienen el deber de administrar y distribuir el agua en base a los derechos de aprovechamiento, también llamadas acciones. Estas organizaciones regulan las dotaciones a partir de distintos criterios, como lo son los caudales proyectados, o si tienen o no capacidad para guardar agua en embalses. Entonces, lo que nos falta es la proyección de la oferta. Para eso, ocupamos modelación WIP. Uno de los insumos que necesitamos para modelar en WIP es la temperatura y precipitación. Para eso, nos fuimos a la plataforma de simulaciones climáticas del CR2, que entregan distintos modelos con estos datos, para periodos proyectados hasta el 2094. Esto nos permite obtener los caudales proyectados que posteriormente se traducen en dotaciones por acción. Entonces, con estos datos de oferta y demanda, creamos una base de datos bien grande y los montamos en una página web, que es esta que estamos viendo acá. Bueno, esta es una plataforma gratuita, todos tienen acceso. Solamente tienen que crearse un usuario con un correo electrónico, crear una contraseña, y van a poder utilizarla. Posee cuatro módulos. El primero de ellos es el módulo de seguridad de riego territorial. Aquí se pueden ubicar las comunidades de agua con distintos tipos de filtros. Por ejemplo, un filtro administrativo en donde se dividen las tres provincias, sus comunas, y finalmente se llega a canal. También pueden usar un filtro de cuenca en donde se encuentran las tres grandes cuencas de la región y subcuenca y desplueo canal, o también el filtro de organización. Los periodos que se evalúan son el periodo histórico, 2000 al 2024, periodo de corto plazo del 2024 al 2044, mediano plazo del 2024 al 2069, y largo plazo o proyectado total, que es desde el 2024 al 2094. Bueno, nosotros elegimos tres modelos de los que presentaba en la plataforma de proyecciones climáticas del CR2. Eligimos tres. SIDES AIRO, NTI LR y IPLS LR. A partir de estos datos que tenemos alojados de la base de datos, ocupamos tres indicadores de seguridad de río. Tres de ellos, perdón, cuatro, de los cuales tres ya son, digamos, bibliográficos, y implementamos uno que se llama PROMRA, en donde se adaptaron a las condiciones, digamos, más locales, lo que nos interesaba evaluar. Aquí se muestra un canal con su seguridad de riego para el indicador en el periodo histórico. Se puede cambiar las probabilidades de excedencia del indicador, así como el periodo y el modelo. Entonces, cada una de estas variables nos van a entregar distintos resultados. Luego, en el módulo 2, de seguridad de riego predial. Es parecido a lo que hacen los cuatro indicadores a nivel de comunidad de aguas, pero aquí se puede personalizar los datos de oferta, tanto de oferta como de demanda. Primero, debo ubicar el canal en el que estoy, ya sea a través de estos tres filtros administrativos, cuenca u organización, y agregar luego las acciones. También la eficiencia de conducción estimada, también permite agregar agua de pozo, si es que así lo desea. Y por otro lado, por el lado de la demanda, voy agregando los cultivos. La superficie, el tipo de cultivo, estos cuatro tipos que nombré antes, persistentes, caduco, pradera y ciclo corto. Y esto me va a entregar, dependiendo del sector hídrico donde está el canal, me va a entregar una demanda estimada. Esta demanda se puede ajustar manualmente en la plataforma. Bueno, luego de eso, selecciono el periodo climático, el modelo, y le doy a calcular. Esto me va a entregar, aquí en el gráfico como se ve, me va a entregar cuatro conjuntos de datos para cuatro probabilidades de excedencia. Y también va a ser un cálculo de las acciones necesarias para la satisfacción de la demanda, para el 85% de probabilidad de excedencia. Acciones que, por ejemplo, en este caso, serían muy bajas. También, el módulo 2 genera un reporte automático con los datos que ingresó el usuario. Bueno, esto tiene una descripción breve del proyecto de que se trata. Y la información relevante que ingresó el usuario. Así como también alguna recomendación. Luego, en el módulo 3, que son los componentes de la demanda, se dividen en dos submódulos. Esto muestra la demanda, aquí estamos viendo, la demanda hídrica por temporada. Desde el año 2001, temporada 2001, hasta la temporada 23, 24. Aquí falta actualizar. Igual que antes, puedo seleccionar el canal, pero también puedo seleccionar la comuna, la provincia, y... No, perdón, esto era superficie. En el otro, aquí es demanda. Tenemos entonces un submódulo de demanda hídrica y de superficie cultivada para los cuatro tipos de... de cultivo. Luego, el último módulo, acciones de mejoramiento de la gestión hídrica. Aquí para un canal tipo se hicieron modelaciones en WIP de cómo varían los indicadores de seguridad de riego dependiendo de acciones. Por ejemplo, disminuyendo la pérdida por conducción del canal, mejorando la eficiencia de riego, o agregando otras fuentes como la puede ser agua de pozo. Entonces, aquí se ve el canal con la... sin la acción para los cuatro indicadores de seguridad de riego, y con la acción. Entonces, uno puede combinarlas también, estas acciones, para ver cómo varían mis indicadores. Por aquí, de manera de ejemplo, tenemos el primer indicador con su clasificación de uno a cinco, siendo uno muy malo y cinco muy bueno, para la junta de vigilancia del río Elqui. Esto contempla un periodo sin sequía, es decir, 2000 al 2010. Como se ve, la mayoría de las áreas cultivadas están clasificadas como muy buenas. Sin embargo, si evaluamos el periodo 2011 al 2023, se ve que hay un claro cambio de la clasificación del indicador. Esto es por la disminución de la oferta. aquí vemos otro canal con el mismo indicador, pero aquí no está clasificado según el rango, sino que es el valor mismo del indicador. Este es el valor real para el canal en el periodo 2011-2023, pero ¿qué pasaría si le agregamos o disminuimos un 20% de superficie? Entonces, como la demanda es menor, el indicador de seguridad de riego nos mejora, de 0.74 a 0.92. Y por el contrario, si aumentamos la superficie con la misma oferta, vemos una disminución en el indicador de seguridad de riego. Ahora, también podemos mejorar la eficiencia de conducción del canal. Bueno, esto es pasando de un 60% de eficiencia a un 80%. Y aquí, si llegáramos al 100% de la eficiencia del canal, entonces, ya tendríamos este indicador completamente satisfecho. Eso es, muchas gracias. por su atención. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación y compartir estos conocimientos e investigaciones con todos nosotros. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas que fueron registradas en el chat. Igualmente, dejamos el micrófono abierto para quienes quieran comentar alguna experiencia o reflexión respecto a la temática presentada. Vemos que en el chat hay una pregunta de Gabriel Caldez. No sé si prefiere que la lea yo o quiere hacerle directamente a usted. Oye, yo quería consultar en relación a la demanda si lo tú, si consideras solamente la demanda productiva agrícola o tienes considerado la demanda que requieren los caudales, el caudal ecológico, la demanda del consumo de agua potable, etcétera. Aquí solamente consideramos la demanda agrícola, ya que lo estamos viendo como un índice de seguridad de riego y no así como seguridad hídrica, que es algo que va dentro del... O sea, que envuelve a seguridad de riego. Ok. ¿Y la evapotranspiración la tienes incorporada? Sí, la incorporamos a través de las estaciones de SEASA, que están disponibles esa información. Oye, ¿y qué relación tiene de la evapotranspiración? ¿Qué porcentaje al año se pierde de agua o termina siendo evapotranspiración la evapotranspiración? ¿Cuánto, por qué porcentaje te consume de la oferta? ¿De la oferta? Sí. Bueno, va a depender de las acciones. Pero nosotros asumimos que todo lo que necesita el cultivo como evapotranspiración de cultivos, o sea, ETC, va directo a la planta, o sea, toda la oferta se usa en la planta. Le sacamos, sí, una parte de la oferta por pérdida de conducción y también de ineficiencia del sistema de riego. Ah, lo investiga por un porcentaje. Sí. Ok. Gracias. De nada. Hay una mano levantada de Manuel José Domínguez. Sí, hola, hola a todos. Pregunta, bueno, veo, ahí vi que el canal Bellavista es uno de los que tiene como el déficit hídrico más fuerte en el valle. En realidad es bueno que se sepa eso porque en realidad yo creo que es donde más se necesitan inversiones por la calidad de agricultura que tiene. Entonces, bueno, estamos en eso tratando que se haga la mayor cantidad de inversiones, pero es evidente que el estudio de ustedes refleja muy bien que es ahí donde hay que un poco concentrar la inversión en el Estado para poder mejorar la eficiencia de riego, tanto intrapedial como extrapedial. La segunda pregunta que tenía Gonzalo es bien breve. Hay un módulo que ustedes muestran donde uno puede como hacer una especie de listado de la demanda de cultivo en función de la eficiencia, así, boteo, surco, etcétera. Pero tienes que identificar el canal específico, ¿no? Sí. No se puede, por ejemplo, es posible, por ejemplo, definir un área X y establecer de ahí que te entregue algún resultado. Si esa área está cerca de algún canal, no necesariamente dentro del área de influencia del canal, sí se podría. Habría que solamente seleccionar el canal que esté más cercano porque al final la demanda se calcula en base al sector hídrico donde está el canal y el sector hídrico envuelve a varios canales. O sea, por ejemplo, en el ELKI tenemos 10 sectores hídricos y en base a eso se calcula la demanda. Ok, gracias. De nada. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros ahora estamos por finalizar ya el proyecto y en la próxima semana tenemos dos talleres, uno acá en Limarí, en la Universidad de La Serena y uno el día jueves 14, el perdón, el de Limarí es el 13, miércoles 13, el jueves 14 en Salamanca, donde vamos a estar haciendo un taller de capacitación para la plataforma. Así que están todos invitados a los que quieran participar. Bueno, muchas gracias a Gonzalo y también a quienes realizaron sus preguntas. Ahora, para continuar con el desarrollo del seminario, dejamos con ustedes a Marco Garrido, quien es doctor en ciencias silvopropecuarias y veterinarias, además de ser académico en la Universidad de La Serena, quien nos dará a conocer su presentación uso de sensores solo planta para mejorar la eficiencia hídrica intrapredial. Le damos la palabra, adelante por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos y todas quienes están conectados. Voy a compartir pantalla en este momento, así que ahí le pido a Eduardo ayuda para que me confirme si está ok, si se ve en pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Entiendo que sí, ¿cierto? Ya, excelente. Muchas gracias. Bien, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y muy buenas tardes. Tal cual como me presentaban, yo soy Marco Garrido, soy académico del Departamento de Agronomía de la Universidad de la Serena y les voy a presentar algunas ideas y algunas experiencias respecto del uso de sensores solo planta con el objetivo de mejorar la eficiencia hídrica en el predio, avanzando hacia una concatenación de múltiples eficiencias como lo vamos a tocar a continuación. Sequía en nuestro contexto actual, ¿cierto? Un reto pasado, presente y futuro ya considerando que llevamos ya mucho más, bastante más de una década en un contexto de megasequía, lo cual es particularmente importante en la medida que el agua, como dice ahí, un limitante crítico para el crecimiento y ya no solamente para el crecimiento, ¿no? Sino que también para la supervivencia de las plantas. La productividad primaria así como también el rendimiento en sí, en el fondo, está íntimamente relacionado con la disponibilidad de agua. Y en este contexto de megasequía, ¿cierto? En donde nos encontramos en una condición de sequía meteorológica que ha influido inevitablemente en una condición de sequía hidrológica, ¿cierto? La cual ha sido intensificada por un uso, podríamos decir, importante de agua, particularmente en la región, en donde muchos autores, ¿cierto? Y personas que estudian esto han indicado de que hay un fenómeno en donde la demanda de agua es relativamente inelástica, pese a que la oferta de agua ha ido disminuyendo progresivamente en el tiempo, nos enfrenta, ¿cierto? A una situación, a un problema que hay que abordar. De manera tal que se repita cada vez menos, ¿no? En ciertas temporadas, en el futuro, un cambio en el paisaje agrícola, ¿cierto? De esta situación, que la situación ideal, ¿cierto? Idílica de los valles de nuestra región a esta situación, ¿no? Que algo, una situación real en el fondo, algo que ha ocurrido lamentablemente. Cuando ocurre esto, hay una palabra que salta, ¿cierto? Y que destaca y esta es adaptación, la adaptación de los sistemas agrícolas a esta nueva condición, ¿ya? Porque la verdad es que esta nueva condición llegó para quedarse y difícilmente podemos volver a situaciones de dos, tres, cuatro, cinco décadas atrás. Y cuando hablamos de adaptación de sistemas vegetales, ¿cierto? A esta condición, probablemente una de las dimensiones relevantes va a ser la eficiencia del uso del agua en estos sistemas. Bien, la eficiencia del uso del agua entendía como el producto de algo que ganamos, ¿cierto? Respecto del agua que utilizamos. Y digo algo que ganamos respecto al agua que utilizamos porque este concepto de eficiencia del uso del agua no tiene una única definición, así como tampoco tiene una única escala a la cual se puede trabajar. Ya hace varios años, una persona de apellido Xiao y acompañante, ¿cierto? Por supuesto no es el único grupo de personas pensando y trabajando en torno a esto, pero este grupo de personas en particular propusieron una aproximación sistemática y cuantitativa para poder mejorar la productividad de agua que podríamos entenderlo como un símil o como un sinónimo de la eficiencia del uso del agua en la agricultura y este grupo de personas propusieron este sistema de cadenas de eficiencias ya que es esta ecuación que se ve aquí donde hay múltiples eficiencias que se ponderan unas con las otras para resultar en una eficiencia completa, en una eficiencia total. Bien, solo por destacar algunas, ¿cierto? Esta cadena de eficiencias va de una eficiencia muy general que está constituida por la cantidad de agua que llega al predio que atraviesa el portón del predio respecto de la cantidad de agua que hay reservada de forma extrapedial. Entonces entenderán ustedes que aquí básicamente lo que se está trabajando es la eficiencia con la cual se ha conducido el agua desde los reservorios que podían ser los tranques entre otros hasta el predio mismo. entonces está aquí está involucrado algunos aspectos el de obra hidráulica como podría ser la calidad de los canales por ejemplo entre otras cosas, ¿no? Y así podemos seguir este análisis ¿cierto? avanzando hasta que la gota está ¿cierto? disponible para ser absorbida por la planta y de esta forma utilizada en la generación de crecimiento ¿cierto? o en la generación de rendimiento. la eficiencia que sigue por ejemplo es el agua que llega al campo ¿cierto? respecto del agua que atravesó el portón ¿no? entonces aquí estamos hablando del sistema de riego ¿no? y así podemos seguir avanzando podemos analizar esta eficiencia que es por ejemplo el agua que transpira efectivamente la planta respecto de todo el agua que es evapotranspirada entonces aquí estamos hablando de una eficiencia que está teniendo en cuenta las pérdidas de agua por evaporación por ejemplo ¿bien? y antes de eso da el cociento la eficiencia ¿cierto? que considera el agua que es evapotranspirada respecto de toda el agua que hay en el suelo como reservorio ¿bien? entonces esta es una eficiencia que está considerando pérdidas que ocurren en el proceso en que nosotros proveemos de agua al suelo como podría ser la escorrentilla superficial o el drenaje y así en particular cuando hablamos de eficiencia del uso del agua predial ¿bien? vamos a estar trabajando fuertemente estos tres conceptos de eficiencia ¿bien? que voy a pasar a destacar ahora la eficiencia que continúan en esta cadena por ejemplo esta eficiencia que sería la eficiencia del uso del agua agronómica ¿cierto? o fisiológica que es la cantidad de materia seca o rendimiento que soy capaz de generar por una cantidad determinada de agua que mi cultivo es capaz de transpirar ya es una eficiencia que tiene un corte más fisiológico que depende de la especie ¿cierto? que depende del cultivar dentro de esa especie en cambio las eficiencias que están por detrás de ellas son eficiencias más ingenieriles son eficiencias que podemos manejar no es que esto no lo podamos hacer ¿cierto? pero que la podemos manejar más directamente a través de ciertas tecnologías entonces les mencionaba que en esta búsqueda ¿cierto? de un aumento de la eficiencia nos podemos concentrar en estas tres ¿cierto? que la primera la vamos a denominar la eficiencia de riego que consta de minimizar el drenaje y la escorrentía la siguiente es la eficiencia del uso del agua desde el suelo ¿verdad? es decir que el agua que está presente en el suelo que yo puse ahí a través del riego se evapotranspire ahí es súper importante que las raíces estén donde el agua está en el fondo y la tercera eficiencia es la eficiencia de uso del agua por el cultivo mismo y esto es que de todo lo que se evapotranspira ojalá el 100% sea transpiración que es lo que conocemos como agua útil y que un mínimo y ojalá un 0% en el fondo sea evaporación ya que va a ser una pérdida de agua desde el suelo que podríamos considerar como agua inútil entonces para poder cumplir con estos objetivos se propone que la información es clave bien poder cuantificar de alguna manera estos procesos y que luego de hacer una buena estimación de la demanda por ejemplo a través de la evotranspiración del cultivo poder conocer y controlar el agua que se encuentra en el suelo así como también la capacidad de la planta para poder acceder a ella entonces para poder avanzar en este punto se propone el uso de sensores ambientales ya principalmente suelo que es lo que vamos a trabajar en esta presentación y sensores también de plantas bien para dar cuenta del estado hídrico de las plantas que están presentes en el predio y de esta manera poder tomar decisiones ya podemos considerar que las plantas dado que están en íntima relación con el ambiente el suelo la atmósfera son sensores en sí mismos que nos pueden entregar información el punto y la cuestión es que cómo podemos hacerla hablar bien y para eso tenemos que hacer las preguntas correctas y poder interpretar en el fondo lo que nos dicen de alguna manera voy a partir tratando el uso de sensores de contenido de agua en el suelo que es probablemente lo más extendido en agricultura y hoy en día su disponibilidad ha aumentado en términos generales los precios han bajado incluso se ha generado todo un mercado una oferta de servicios en torno a esta tecnología y la gracia está en el fondo en obtener estos datos y luego cómo utilizarlos entonces los sensores de contenido de agua del suelo como se ve aquí hay un ejemplo de un sensor de contenido de agua del suelo que es este sensor con esas puntas que pueden ser enterradas en el suelo ya sea una maceta o el perfil de una calicata nos permiten estimar el contenido volumétrico de agua en el suelo es decir la cantidad de agua en términos de volumen que hay por unidad de volumen de suelo hay distintos principios de funcionamiento FDR y TDR son los más conocidos y su funcionamiento básico básicamente en el fondo consta de un principio físico que se llama constante dieléctrica que la tienen todos los materiales y que es particularmente intensa en el agua entonces el agua da esta alta constante eléctrica es capaz de alterar campos magnéticos y lo que hacen estos instrumentos es que son instrumentos eléctricos y pueden emitir un campo eléctrico y medir frecuencia de ahí el FDR o el tiempo de respuesta de ahí el TDR de un pulso y en función de la frecuencia o el tiempo de respuesta si es que es mayor o menor ellos a través de una ecuación de calibración son capaces de estimar si hay una mayor cantidad o una menor cantidad de agua en el suelo ya actualmente hay múltiples modelos como les mencionaba anteriormente múltiples con distintos costos y bastante adecuados particularmente para solo minerales bien no obstante se ha avanzado bastante también en quienes puedan estar interesados en el uso de sustratos o los más orgánicos que nos permite hacer a nivel predial los sensores de contenido de agua en el suelo nos permiten por ejemplo el complementar nuestro trabajo de observación a través de calicatas bien de manera tal de poder mapear estas figuras representan el contenido de agua que hay en un perfil de suelo de una profundidad de 100 centímetros entonces básicamente lo que se hace es hacer la calicata generar una grilla como lo representan esas líneas segmentadas de acá y en cada uno de los nodos en cada una de las intersecciones medir el contenido de agua del suelo con un sensor de este tipo y posteriormente uno puede mapear de manera tal de poder ver cuál es la forma del bulbo mojamiento entonces aquí hay un ejemplo en Avellano ¿verdad? en donde se tiene un riego control si tiene un riego del 50% de la demanda atmosférica y un riego del 150% de la demanda atmosférica entonces se puede observar claramente cuál es la forma del bulbo en qué punto se está acumulando más el agua si es que acaso hay coincidencia con la presencia de raíces etcétera etcétera de manera tal de poder mejorar la gestión del riego otra de las grandes gracias del uso de sensores de contenido del suelo es que nos permiten observar ¿cierto? prácticamente en tiempo real cómo se comporta el contenido de agua en el suelo en este caso la línea en el gráfico de arriba la línea azul nos muestra la dinámica ¿cierto? a través de los días del año del contenido de agua en el suelo verán ustedes que la variable es muy sensible a las precipitaciones a las entradas de agua ¿no? entonces cada vez que hay una entrada de agua que aumenta el contenido del suelo como se observa en este evento de precipitación importante que podría haber sido un riego también ¿no? se genera un pic entonces podemos seguir con cierto nivel de confianza la dinámica de agua en el suelo ¿bien? y en base a esto mismo es que se ha generado una estrategia ¿cierto? que se conoce como líneas de gestión del riego en donde se instalan sensores en profundidad aquí hay un ejemplo con una instalación de cuatro sensores y a la izquierda ¿cierto? el promedio del contenido de agua medido por esos sensores en la zona radical donde están concentradas las raíces ¿bien? y podemos ver como después de un riego ¿cierto? el agua sube y luego cada uno de estas bajadas ¿cierto? y estabilizaciones es decir esta sección de la curva corresponde a un día ¿no? en donde tenemos el periodo diurno en donde hay evapotranspiración por lo tanto el contenido de agua baja en la zona radical y luego en la noche no hay actividad dado que las plantas no están transpirando y en la noche la evaporación es prácticamente cero ¿ya? entonces esta información nos permite detectar ¿verdad? quiebres en la tasa de disminución de agua entonces aquí hay un día y hay una tasa de disminución ¿bien? que está en torno a un menos 4 ¿no? aquí lo mismo en torno a menos 4.5 y seguimos menos 4.4 cuando esa tasa de disminución disminuye es decir el consumo de agua por parte del cultivo ese día fue menor podemos asumir que a la planta le está costando extraer agua ¿bien? y eso puede tener consecuencias en su productividad por lo tanto ese sería el momento de quiebre o sería el momento de regar nuevamente ¿bien? de manera tal de poder repetir este proceso asumiendo claro que la demanda apotranspirativa que es lo que se representa aquí abajo es relativamente constante y otra cuestión que nos permite realizar el uso de sensores ¿cierto? es poder ajustar nuestros tiempos de riego particularmente si somos capaces de ubicar sensores por debajo ¿cierto? de la ubicación de las raíces por debajo de la profundidad efectiva de manera tal de que el contenido de agua en esta zona se mueva lo menos posible eso quiere decir que estamos regando de forma justa además del contenido de agua al suelo hoy en día se ha ido masificando aumentando progresivamente el uso de sensores de planta como les mencionaba anteriormente la idea es preguntarle a la planta cuál es su estado ¿bien? son interesantes porque son integradores en la medida en la medida de que la planta tiene dominado un volumen importante de suelo entonces a diferencia de los sensores de contenido de agua en el suelo que son capaces de medir el contenido de agua en un volumen discreto los sensores que le preguntan a la planta en el fondo están trabajando con prácticamente todo el volumen de exploración radical ¿bien? por lo tanto más representativo no obstante son mucho más costosos y en algunos casos su implementación e interpretación es bastante complicada hasta el día de hoy los más conocidos ¿cierto? son los relativos a potencial hídrico ¿ya? son los más usados también pero también hay sensores relativos a transpiración y a crecimiento de tronco y fruto les voy a mostrar un par de un par de ejemplos primero potencial hídrico y aquí simplemente para tener en consideración la teoría que hay detrás de esto ¿no? la planta es un una tubería básicamente ya que absorbe agua transporta agua hacia las hojas y luego desde las hojas esa agua es transpirada ¿bien? esa transpiración le permite a la planta absorber dióxido de carbono y hacer fotosíntesis ya por lo tanto si bien es una pérdida es necesaria para que la planta pueda crecer pueda reproducirse pueda generar rendimiento ¿bien? en la medida cierto que la transpiración sea superada por la capacidad de la planta para absorber y transportar agua la planta sabe deshidratar y esa deshidratación se traduce en un estado hídrico desmejorado y la única forma de saber si es que la planta se encuentra en un estado hídrico adecuado y rápidamente también es a través de la medición del potencial hídrico que lo medimos tradicionalmente a través de cámaras de presión las cámaras de presión tienes múltiples formas aquí hay una cámara de presión clásica y aquí hay una cámara de presión de pedestal que usa presión de aire bastante sencilla de utilizar bien aquí hay un ejemplo de cómo se mide pero quizás podríamos por el tiempo pasarlo y se los y se los puedo compartir de todas formas a posteriori e ir directamente a la interpretación de los datos uno lo que mide es el potencial hídrico de un tejido en nuestro cultivo por ejemplo el de potencial hídrico de la hoja potencial hídrico del tallo en términos general el potencial hídrico del tallo es la variable más utilizada da su estabilidad y la representatividad que tiene respecto a la planta completa y para múltiples especies que hay un ejemplo en bit hay tablas que nos permiten interpretar el valor obtenido que es un valor el potencial hídrico es un valor en términos de presión entonces por ejemplo si el potencial hídrico que tiene valores negativos está entre 0 y menos 0.6 megapascales insisto esto es bit estamos en una condición sin déficit ideal no es necesario regar pero si eventualmente tiene valores menores de 0.7 por ejemplo hasta menos 1.1 megapascales podemos interpretar de que estamos en una condición de déficit hídrico ligero a moderado por lo tanto podemos empezar a tomar decisiones queremos manejar nuestro cultivo en una condición de déficit moderado bien podemos esperar un poco antes de dar un riego necesitamos manejarlo en condiciones óptimas ok es el momento de regar bien y así hasta llegar a umbrales cierto de déficit hídrico severo como les mencionaba esto que está bastante estudiado para mí también está estudiado para otras especies que hay un ejemplo este es Alonso un tesista cierto que trabaja con que trabajó conmigo esto fue en palto particularmente cierto y él iba frecuentemente y medía mediodía el potencial hídrico sin lemático en palto entonces si un mediodía le daba un potencial hídrico menos 0.3 megapascales Alonso se pregunta si debo o no debo regar y para poder responder a esa pregunta Alonso va a esta tabla cierto y se da cuenta que está en el rango óptimo por lo tanto no es necesario regar si hubiese obtenido un valor de menos 1.1 probablemente la decisión hubiese sido regar ese día por lo tanto este tipo de herramientas nos permite afinar con bases fisiológicas en el fondo preguntándole a la planta la frecuencia de riego hay estudios que han cuantificado esta mayor eficiencia en palto dado el ejemplo cierto con ahorros de agua entre un 25 y un 30% a través del uso de estas tecnologías y como les mencionaba esto es solamente una muestra no solamente la información está disponible para 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 BIT cierto esta es una curva que nos permite obtener y realizar esa misma interpretación en Avellano por ejemplo esta la hemos realizado nosotros con mi grupo de estudio y esta es en palto que está asociada al trabajo que les mencionaba anteriormente de ahorros de agua de riego cierto entre un 25 y un 30% aquí hay una muestra de un instrumento bien interesante cierto que es un ciclómetro así es como se conoce y permite hacer lo mismo que la cámara de presión medir potencial hídrico de tallo pero de forma continua como lo haría un sensor de agua en el suelo como los que mostrábamos anteriormente y este corresponde a una empresa llamada Flora Pools que de hecho ofrece su servicio en Chile bien y permite hacer instalaciones de sensores de potencial hídrico de tallo y bueno tiene todo un servicio de distribución de datos que pueden revisar personalmente cierto a través de una clave en una plataforma específica y de esa manera poder tomar decisiones ellos ofrecen un servicio de gestión cierto donde semanalmente lo van informando el estado hídrico de su cultivo y en base a experiencias comerciales y científicas se han reportado a través del uso de esta tecnología ahorro de agua de entre un 10 y un 45% obviamente este mayor porcentaje de ahorro del agua normalmente se va a dar en condiciones donde el manejo previo era más deficiente menos eficiente ya para ir finalizando un par de sensores más que a diferencia de los anteriores sensores plantas cierto son muy poco utilizados en la gestión del riego sino que son mucho más utilizados en la investigación no obstante van ganando terreno cada vez más día a día para usos comerciales el primero de ellos va a ser un dendrómetro los dendrómetros son sensores que permiten medir de forma continua el diámetro de algún órgano o estructura de la planta como podría ser un tronco en la foto de la izquierda o como podría ser un fruto en la foto de la derecha la cuestión es que el aumento del diámetro de troncos frutos y otros depende del estado hídrico de las plantas esta es la forma en que crece un tronco a través del tiempo durante el día el tronco tiende a deshidratarse porque la planta está transpirando pero durante la noche absorbe agua de forma pasiva y se recupera recupera esa pérdida de diámetro por deshidratación y luego crece lo que está destacado en rojo es crecimiento diario y podemos utilizar esta información para poder censar también el estado hídrico de la planta así como lo hace el potencial hídrico si por ese motivo el crecimiento durante la noche fuera nulo eso significa que la planta está en una función de déficit hídrico y el riego es necesario así como también podemos observar la actividad estacional estos son datos experimentales nuestros el anterior y este en vides entonces podemos saber exactamente cuando la vid comienza su crecimiento y por lo tanto de esa forma ir ajustando el inicio por ejemplo la temporada de riego entre otras y bueno y suplir a la planta de agua de forma adecuada durante el periodo de máxima tasa de crecimiento que es cuando es más sensible también y para finalizar un ejemplo cierto aquí en medidores de de flujo de savia ya que son unos sensores que a diferencia de los demás de los que mencioné anteriormente un sensor más invasivo y se ve la instalación de un de un del sensor cierto una probeta la cual se inserta dentro de la planta de manera tal de poder estimar el flujo de agua que está ocurriendo a través del silema y esto es representativo de la tasa de transpiración y se pueden obtener datos como el que se muestra a la derecha en donde tenemos tres ciclos diarios uno dos y tres de transpiración bien en donde claro la transpiración es muy baja a primera hora de la mañana y al final del día y los picos de transpiración están al mediodía y podemos observar que se diferencian claramente el distinto a los tratamientos de tasa de riego entonces un instrumento bastante sensible no obstante es bastante compleja la obtención del dato procesado bien y por lo tanto no ha sido muy utilizado en gestión del riego no obstante hay algunas experiencias comerciales de hecho aquí les muestro una experiencia comercial en una gira que me tocó hacer hace muchos años atrás en Israel en donde se estaban usando sensores flujo de savia para la gestión del riego en un cultivo de palma datilera bien con muy buenos resultados al menos en esta experiencia ahí se ven los sensores instalados en la palma están enterrados como se mostraba en el video anterior entonces a modo de resumen y para ir terminando maximizar la eficiencia hídrica a nivel pedial exige considerar eficiencias encadenadas bien hablamos de eficiencia de riego uso del agua desde el suelo y también por el cultivo y para lograr estos propósitos se requiere información y esta puede ser provista por múltiples fuentes como sensores solo planta los cuales son una buena alternativa ¿cierto? contenido de agua en el suelo y potencial hídrico a través de cámaras de momento son por lejos los más utilizados los más accesibles ¿cierto? tanto por su facilidad de uso como por sus costos y es de esperar que a futuro estas tecnologías tengan un menor costo y que la información derivada de los datos sea más accesible por ejemplo las tecnologías de endometría y flujo de savia que les mostré muchas gracias por su atención y muchas gracias también al Centro Tecnológico Guitaianco por la oportunidad si tienen cualquier duda o consulta o si quieren quedar con mi contacto para futuras conversaciones con gusto muchas gracias muchas gracias Marco por tu presentación y compartir esta varias información y conocimientos con todos nosotros a continuación iniciamos la ronda de preguntas que fueron registradas en el chat y de igual forma dejamos nuevamente el micrófono abierto para quienes quieran comentar alguna experiencia en relación a la temática presentada lo puedan hacer hay una pregunta ahí en el chat de Pablo Sepúlveda no sé si le gustaría revisarlo usted mismo sí claro ningún problema tengo también otra pregunta directa como mensaje directo que lo voy a aprovechar de revisar también para la pregunta la medición del potencial hídrico en planta de igual forma está influenciada por tipo de suelo en que se encuentra la planta considerando esto y que en los predios sean muchas veces estas variedades de suelo esto llevaría una toma de muestras en muchas plantas para poder tener un referencial del predio esto pareciera poco práctico como se podría extrapolar para alcanzar una gran superficie predial esa es una súper buena pregunta gracias Pablo por la pregunta porque efectivamente es un desafío en el fondo uno conversa constantemente con personas que han implementado que quieren implementar por ejemplo el uso de cámara de presión que en varios rubros ya se ha vuelto una cuestión cultural como podría ser en viticultura por ejemplo en olivicultura en la producción de nogal está cada vez más extendido también y bueno siempre un desafío la la poder planificarse cierto y poder decidir cómo y cuánto medir en ese caso Pablo la respuesta es básicamente el trabajo atrás de unidad homogénea es decir previamente lo ideal es poder identificar unidad homogénea y dentro de esa unidad homogénea establecer los puntos de observación normalmente para ser eficiente lo que se hace es que luego de establecer esta unidad homogénea se seleccionan algunas pocas plantas y se utilizan como plantas o como individuos bandera pero claro mientras más heterogéneo sea el campo porque como tal tú dices el el estado hídrico de la planta depende en buena medida de la oferta de agua y claro si tengo solos distintos distintas profundidades distintas texturas cierto pero los manejo de la misma forma cuando vaya a medir obviamente que me van a dar y me van a dar el resultado distinto entonces tengo que sí o sí cierto medir plantas representativas por cada unidad por cada unidad de manejo dentro del pedido que normalmente lo que hacemos previamente cuando se actualizamos por ejemplo al momento de diseñar nuestro riego entre otros espero haber contestado tu pregunta si ahora si la pregunta va por cuánto medir siempre depende mientras más heterogéneo sea más es la cantidad de puntos que tú tienes que medir para poder ganar representatividad bien tengo una pregunta de Rodrigo que dice Rodrigo Alonso gracias por la pregunta dice todos los instrumentos mostrados requieren del desarrollo y procedimientos de muestreo que permitan tener un grado de seguridad respecto de la representativa del lugar planta etcétera en el que se ubican ¿podría entregarnos alguna referencia bibliográfica sobre técnicas de muestreo en empleo agrícola? ¿me puedo comprometer a buscar algo específico como eso que tiene mucha relación con lo que hablábamos anteriormente con Pablo cierto que es la pregunta la verdad y una de las preguntas más interesantes no solo para medir potencial lírico con cámara de presión ¿ya? quienes estén presentes aquí por ejemplo tengan experiencia de medición con cámara de presión saben que cada una de las mediciones va a tomar entre 2 y 3 minutos considerando sacar la hoja hasta poder obtener el dato y poder registrarlo manos muy diestras ¿cierto? lo podrían lograr en un minuto y medio en nuestro grupo por ejemplo podemos medir 60 ramillas ¿cierto? en una hora en una hora y media más o menos pero eso no está considerando por ejemplo los tiempos de desplazamiento entre otras cuestiones que hay que considerar y otra cosa que no hablamos también en la presentación que son las ventanas de medición si es para control o para poder decidir y optimizar nuestra frecuencia de riego la idea es medir menos una y más una hora ¿no? en torno al mediodía solar entonces diariamente también tenemos una ventana de tiempo bien discreta para poder medir entonces claro y luego cuando hablamos de sensores de planta dado su costo no podemos tener cientos ¿no? muchas veces van a ser contadas con las manos con las que podamos contar pese a la útil información que nos entregan entonces en ese caso la respuesta es la misma ¿cierto? trabajar por unidad de manejo por unidad homogénea en el fondo y mientras más heterogéneo sea el lugar voy a necesitar aumentar el número de observaciones de manera de poder lograr representatividad así que sí me comprometo a buscar alguna alguna referencia al respecto para poder compartirla con el con el grupo gracias por la por la pregunta Rodrigo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta ¿no? bueno con esto damos fin a este espacio de preguntas muchas gracias Marco nuevamente por tu presentación y a continuación aparecerá una pregunta en sus pantallas la cual agradeceríamos mucho que puedan responder ya que esto nos va a ayudar más de nuevas ideas para presentar en nuevas actividades y si pueden contestar se lo agradeceríamos mucho vamos a dar unos minutitos para que puedan contestar la encuesta en respuesta a Pablo Sepúlveda sí se van a enviar la presentación al final de 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 todas las presentaciones y y el seminario en en general que si pueden ir contestando esa encuesta se lo agradecieremos mucho para proceder con el cierre del seminario que se lo agradecieremos Gracias. Y también cuando son ya finalizadas, subimos el contenido y también lo pueden ir encontrando ahí. Ya. Finalizamos con esta encuesta y procedemos al cierre del seminario. Sin más que agregar, hemos llegado al final. Agradecemos a cada uno de los presentes por su tiempo y los dejamos invitados a participar de las futuras actividades del consorcio, las cuales serán informadas con anticipación, ya sea por correos o en nuestras redes sociales, como mencioné anteriormente. Queda destacar que la presentación será enviada a sus correos tras finalizar la presentación completa y que la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube. Con esto damos por finalizado nuestro segundo seminario temático. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.